Juan Grato se está con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Horacio Rorí, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos recordarles que esta noche la radio transmite un resumen a las 9 de la noche y a las 7 y media del sábado una repetición. Y también si usted necesita ahondar un poquito más en estos conocimientos, la palabra de Dios, este concepto de crecer en Cristo, visite www.escolasabatica.cl Le queremos agradecerle a quienes nos han mandado algunos correos, a veces por algunas cositas que se nos quedan en el camino, en el tintero, pero es bueno porque uno sabe que hay gente que está atenta a lo que está pasando. Y creo que una de las cosas que más se alegra es que todos ellos quieren colaborar. No es con el afán de criticar, sino más bien de aportar. Yo les he dicho a ellos que la verdad las cosas para mí es gratos. Recibieron que sea un contacto diciendo, mire, falta algo aquí en este... Claro que sí. Que a veces se nos pasa o no está a la disponibilidad... No está al alcance. No está al alcance de hacerlo. Pero hacemos lo mejor para que usted tenga un buen encuentro con el Señor y crecer en Cristo sea nuestro lema o permanecer como lo vamos a ver la próxima semana. Yo les recomiendo que usted si consigue el libro El Camino a Cristo, una autora que... Bueno, este libro se ha publicado, tiene muchas traducciones. Si busque el comentario o el capítulo La Consagración, se va a encontrar con algunas cosas. Un librito pequeño, quizás lo considere de poco interés, pero tiene un contenido maravilloso. Y ella habla allí que usa justamente Jeremías 29.13 diciendo, Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Está basado en este concepto de crecer en Cristo. Buscarlo a Él, pero buscarlo de todo corazón, dejando afuera nuestros intereses, nuestras ambiciones. Y Él va a dar, ¿no es cierto?, la salida que nosotros necesitamos. A nuestra vida, a nuestros intereses, a nuestro caminar, a ese incierto que tenemos, Dios nos va a orientar en todo momento. Y, ¿sabes?, hemos estado hablando del morir al yo. La verdad es que tenemos una guerra contra nosotros mismos. Estaba pensando, ¿cuántas veces nosotros nos topamos con cosas que queremos hacer y que no deberíamos hacer? Nuestra tendencia al pecado nos lleva y es algo que es una lucha constante. No podemos olvidarnos porque de repente caemos en lo mismo. Habían ciertos hábitos que teníamos y es posible que volvamos a tropezar y caer sobre lo mismo. Bueno, tenemos que levantarnos, pedir perdón a Dios y pedir ayuda también a Dios para continuar adelante. Bueno, la Biblia nos expresa esta situación que tú mencionas allí en Efesios 2.1 diciendo, muertos en las transgresiones y los pecados. O sea, estamos en esta condición. Incluso también Isaías cuando dice, la cabeza toda está enferma y el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Esa es la condicionalidad del ser humano. Y cuando uno mira esto, pero estoy tan mal, ¿a dónde recurro? ¿Qué es lo que hago? Según Timoteo 2.26 dice, si no apresados para hacer su voluntad. O sea, Cristo lo que quiere es que, y esto es lo lindo, cuando uno hace la voluntad del Señor, hace cosas buenas sin sentir, sin presión. Pero dígate, lo que tú hablas ahí está, tenemos que reconocer que estamos enredados en los lazos de Satanás. Y por eso que hemos sido apresados para hacer su voluntad. O sea, no la voluntad, porque tenemos que dejar claro, la libertad que tenemos es la libertad de elección entre dos señores. Si nosotros renunciamos a que Cristo sea nuestro Señor, automáticamente pasa a ser Satanás el Señor. Yo puedo decir, no, yo no quiero a ninguno de los dos. Pero voy a terminar haciendo la voluntad del enemigo. Entonces tengo que tener claro eso. Para mí, yo puedo engañarme, decir, no, yo hago lo que quiero y no... Para mí Satanás no existe y se acabó. Bueno, eso es lo que digo, pero la realidad es otra. Bueno, a veces nosotros decimos, mira, este Satanás es el que me tienta, este Satanás es el que me lleva a hacer lo malo, pero la lucha realmente que tenemos nosotros, como seres humanos, es contra nosotros mismos. Claro. ¿Que Satanás se aprovecha de eso? Claro, nos conoce, nos estudia, ve lo que hacemos, lo que miramos, lo que hablamos, con qué nos juntamos, y en base a eso saca sus conclusiones y nos lanza la tentación y nosotros tenemos el problema que hay que decidir más por Cristo. Pero nuestra tendencia en realidad, y eso es por eso que la dependencia de Cristo se necesita tanto, porque uno tiene la tendencia a ir hacia el otro lado. Me hace recordar el caso de un hermano que me contaba de que él tenía el problema del alcohol. Entonces dice que él decidió dejarlo y pedirle a Dios que le ayudara y sencillamente lo dejó. Estaba en una reunión familiar y dice que habían servido unas copas, unos vasos, y él tomó un vaso pensando que era bebida, porque tenía el color y todo de la bebida. Entonces pensando que era bebida y toma un trago. Y cuando lo tiene en la boca se da cuenta que es vino. Y dice que él se para de la mesa donde estaba sirviéndose, se paró de la mesa y se fue al baño, botó eso y se enjuagó bien la boca. Dice, si yo me lo trago, si trago un poquitito, no me para nadie. Él estaba consciente de eso. Y él tuvo que, porque a lo mejor otro habría dicho, total, ¿qué tanto? Un poquito. Pero dice, si yo me tomo un poquito, eso habría sido suficiente para comenzar de nuevo. Y no me para nadie, decía. Entonces, creo que esto cuenta para todo. Cualquier cosa, cualquier tendencia que nosotros tenemos, tenemos que luchar constantemente con eso. Porque el enemigo va a estar tratando de pillarnos desprevenidos y que eso pase y volvamos atrás nuevamente. Las expresiones que aparecen a veces, por ejemplo, ¿y cómo Dios no va a perdonar esto que es tan simple? Y algunas otras preguntas que aparecen en las personas a veces que son producto de una justificación de un hecho, de una actividad, pero resulta que tú te vas al jardín del Edén y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tenía de malo servirse un fruto? Si el problema no es el fruto, no el problema no es el árbol, el problema es la acción de desobediencia a Dios, de mantenernos unidos a Él. ¿Sabes? Creo que muchas personas pueden ser muy sinceras cuando lo dicen. Encuentran que la verdad es que no tiene nada de malo lo que han hecho. Pero hay ciertas cosas que el Señor nos ha dicho que eso no. Y cuando Él dice algo, tal como tú haces la comparación con el Edén, nosotros sencillamente tenemos que obedecer. Entonces, ahí el problema está en la desobediencia. Fíjate, el Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Hay cosas que la gente de afuera, como hacemos la diferencia entre alguien que está en la iglesia y alguien que está afuera, dice alguien que está en el mundo. Entonces, hay personas que, o sea, hay personas del mundo que hacen ciertas cosas que no son malas en sí. En sí no son malas. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor cuando dice que ustedes no deben hacerlo? Que hay una diferencia. Que hay una diferencia entre nosotros y aquellos que, o sea, aquellos que han conocido la verdad y aquellos que no la conocen. Ahora, ¿Dios va a juzgar por qué? Por el conocimiento que yo tengo, ¿no es cierto? Por la... Claro que sí. Porque si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, eso es pecado. Exactamente. Y por allí va este asunto de crecer en Jesús. Quizás Nicodemo aprendió lo que era crecer. Si usted estudia la vida de Nicodemo, se va a dar cuenta como él cambió. Incluso fue un poquito más allá. Ya la tuvo temores. Incluso la tradición habla de que Nicodemo terminó en una condición, no de riqueza que tenía, pero entregó todo para el Señor. O sea, hay un cambio y hay un producto diferente en las personas cuando nos acercamos porque estamos creciendo en Cristo. Bueno, una invitación nuevamente para el resumen de esta noche en la Radio Nuevo Tiempo. Y mañana a las siete y media una repetición del programa. Bienvenidos a estas audiciones. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Segunda. ¡Gracias! Gracias.